Ahorita les digo su edad exacta para salir de dudas. 16 años, Telecar. 16 años. Sí, muy chiquita. Pero digamos que ya está dentro de la edad que exige la Federación Internacional para que pueda competirse. A este nivel. Qué buena. Qué buena rutina. Que además enciende al público mexicano muy contenta, muy satisfecha. Se va. Ana Estefanía Lago, qué bueno, ha sido. Veía algunos mensajes, Mara también, y en cuestiones de apreciación. Qué es lo que califican, por ejemplo, en este aparato los jueces, finalmente, porque para ellos debe de haber algún grado de exigencia en cada rutina. Por supuesto que califican grados de dificultad, que tiene mucho que ver, por ejemplo, en un giro o en otros ejercicios como mortales, cuántos giros se incluyen. Eso tiene mucho que ver con eso. Ana Estefanía Lago. Yo creo, bueno, de lo que hemos visto de las actuaciones de las representantes mexicanas, Ana Estefanía Lago, creo que...